Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada No te vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque pa' aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lujo Donde existen paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma gira y Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te toque partí Y espero verte aquí No llores por mí No llores por mí Vivo en una estrella radiante de luz No lloro en mi ausencia Estoy con Jesús Cuando llegue al cielo Cuando vi su paz Mi alma dichosa Se colmo de paz El Dios de los cielos Sanó toda herida Me tendió su mano Me tomó en sus brazos Y encontré la vida Un coro de ángeles Y la Virgen María Me vino a encontrar Me vino a llevar A la eterna vida Se les hace No invito a mi ases 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 mi estrella, los puedo mirar, denme una sonrisa para descansar, piensen que yo los amo, que yo los quiero, dejen de llorar, busquenme en una flor, en la suave brisa, en lo que es el amor, en lo que es la vida, piensen que estoy presente, como no está el sol, y que sigo latiendo, en su corazón.